Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Aventador Hybrid y bueno, como dice el título de esta noticia, el V12 recibirá compañía bueno, este modelo está presente desde el año 2011 y durante ese tiempo ha sido toda una referencia tanto en prestaciones como en el mismo diseño pero necesita una importante renovación y parece que vendrá liderada por un sistema de profusión híbrido compuesto por un motor eléctrico y el característico V12 atmosférico de la marca italiana y ahora vamos a hablar de este bueno, el 2020 va a ser un año muy importante para una marca de la talla de Lamborghini porque como sabemos, acostumbrada a recibir potentes profusores atmosféricos de 12 cilindros la automotriz de Santa Gata Boloñese no tiene más remedio que utilizar alguna solución eficaz para cumplir con las normativas correspondientes de cara al futuro con sus próximos lanzamientos y bueno de esta manera, durante este tiempo se ha ido informando sobre este asunto y todo apunta que la medida adoptada por la automotriz italiana es la electrificación de sus modelos y bueno, concretamente unos profusores de combustión que vendrán acompañados de motores eléctricos dando como resultado un sistema de profusión híbrido y bueno, además la idea de Lamborghini es prescindir de turbocompresores bueno, uno de los principales afectados será el sustituto del Lamborghini Aventador un producto que bueno, dentro de dos años más va a ver la luz y que contará como principal característica el famoso motor V12 de 6,5 cilindros de la automotriz aunque eso sea acompañado de un motor eléctrico para aumentar tanto su rendimiento como la misma eficacia aunque es pronto para conocer los detalles de este modelo pero los colegas, bueno, pero nuestros amigos de Autocar han arrojado nuevas informaciones al respecto bueno como sabemos, basándose en las declaraciones realizadas al medio británico por parte del director técnico de Lamborghini Mauricio Reggiani el sistema utilizado por la automotriz italiana podría ser más avanzado que los convencionales y trataría de utilizar un eje delantero eléctrico que estaría separado del resto de componentes y bueno no obstante una de las desventajas de un sistema de profusión híbrido es el aumento de peso ya que en Lamborghini tratarían de minimizar utilizando componentes ligeros en otras partes del auto sin embargo, a pesar de contar con... a pesar de contemplar una solución liviana el sustituto del aventador bueno, va a tener 150-200 kilos adicionales y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau